acá y allá estudios como crees que me gusten a mí las mujeres a la hora de alguna alguna así también a la cinturita cinturita güerito morenita cuento con respaldo del más él es mi padrino conmigo puede contar es tu padrino también el Ramón también sabe ordeñar la has ordeñado la hace una vuelta pues agua soy muy especial si no lo sabe me gusta que me respete soy jefe soy principiante me gusta gastar billetes y no ando panpareando y a mí me apodan el chavo y soy el viejo de mayo Ramón ah mira ahí le llegó el power a Ramón para que se active el viejo pura vitamina unas galletitas no hay por Ramón ahora sí chaval y bien ya sea ay papaso se las abro compadre te voy a agarrar una no ahí están pa'l señor ¿estás listo Ramón? sí ¿me escuchas? bueno un traguito ¿qué rollo Ramón? nada te vi bien entretenido ahorita viendo el podcast del compa low con el boss sí estaba bien entrado va sí bien concentrado sí estaba checando que le ibas a preguntar y todo el rollo va sí ahí me imagino oye vamos a empezar sale el intro y lo presentas ¿no? sí ¿cómo se llama? hombre ¿cómo se llama usted? low ah el compa low compa low de la receta ah ¿listo? compa low vámonos con el intro pues bailecito y arrancamos Ramón báilale, báilale, báilale Ramón súbele, súbele vámonos vámonos ¿qué dices compa vos? low 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 have low así es ¿de la receta? de la receta para que sepa ¿qué? ¿cómo ha estado amigo? muy bien ¿y usted? es todo a la pura bórdima sí a la puta golden dijo el otro chino sí ah sí ¿qué rollo es? eso es lo que corrió la focota por ella ¿la acordeón? sí la acordeón se la dejo en cinco mil dólares échomelo fierro vale sáquelo ¿están? sáquelo sáquelo a mí nola es el papá de este señor ah ok ahorita saliendo va sí ¿cómo está aquí la familia? ¿cómo está? la familia ya anda al cielo mi mamá le mandó muchos saludes ¿ah sí? sí esa admiradora me pidió que si le mandaba un beso ah no para parte para ella mandale un beso un beso a mi mamá un beso para ella mamá para el olor para ella ¿a quién? es el papá de su mamá a mi mamá Xavi se llama Xavi 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 ¿y hermana no tendrá camaradas Ramón? camaradas a todos tengo primas tengo primas si quieres ah sí un beso un beso ajá que son tus fans son tus fans quieren conocerte y y darte una sobadita ay mamá y comédita 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 ¿qué hace? ¿andé? comédita mi comida favorita es la papa asada compa ¿le gusta? la papa asada sí la papa con carne pues ah sí ¿le gusta? ¿la ha probado? sí es buena con tortillitas hechas a mano sí y una cocona de 600 y machín ¿cómo le caería? machín algo bien ah oye ¿a qué corrido se sabe usted? ese es el chichoto más guajequín el beliquín ¿cuál joto? el beliquín es el chichoto ese yo lo tengo para Mochi y yo lo voy para familia ah sí yo también voy para Mochi y seguidón sí ¿por qué no fue a la fiesta que hice yo? ¿por qué no fue? ¿cómo me fue a la fiesta que hizo usted? sí me fue muy bien me dio mucho gusto que me haya dado una foto compa sí ahí la subí a mí a mí me tocó una décima machín se tocó la décima y la receta ¿cómo tocó? el machín tocó ¿le gustó? sí se subió a cantar conmigo y me acuerdo me subió usted con él me acuerdo que cantó machín sí machín el de para el corrido comenzar el sombrero acomodado va de lado con este viejo es así aquí estamos de hecho la gana y es el adelante y uno para adelante para adelante pregúntale ¿qué corridos trae nuevos? ¿qué son? ¿qué trae? ¿qué corridos que tiene? de puro del ¿ah sí? ¿de quién? de los laditos de los lados así ¿o qué es el corrido? ¿otro corrido? sí ¿le gusta uno? le voy a enseñar a uno que va a salir con mi compa fantasma ¿conoces al fantasma? sí ¿sí lo conoces? sí está bien grandote va sí dice apenas el martes voy a empinar el codo pacífico la y la que me gusta más oye ¿tú tomas? sí ¿cerveza? sí ¿cuál te gusta? ¿la tecate o la pacífico? ¿la tecate? a mi compa le gusta la pacífico a mí me gusta puro tequila más bueno ¿tequila? sí yo también soy tequilero tequilero algo bien ahí dice dice cuento con respaldo del maestro es gente tuya sí él es mi padrino conmigo puede contar el padrino ¿es tu padrino también? sí también sus consejos a mí me gusta escuchar traigo buen estilo y la receta para ganar yo porto sombrero y de lado siempre va la chile de la chile ¿está perro corrido o no? sí y con el sombrero también del lado así es y arriba culiacán ¿qué hace viejo? el viejo ahí debe andar acostado yo creo acostado acostado y a este se descuesta temprano sí se descuesta temprano junto con la mujer yo creo que sí sí camarada del viejo quiero conocerlo y la esposa de ella ah ok sí pero quiero conocerlos ahí para que lo para que lo salude para que me lo salude cuando lo mire sí sí pero es el que viene ¿verdad? carrito andanda eh Simón aquí estamos la segunda carne asada y le dejamos ah le gusta la carne asada ¿qué prefieres tú? ¿una carne asada o un coche de la vuelta y vuelta? un coche muy bueno ¿verdad? que está bien bueno el coche de la vuelta y vuelta sí o cómo te gusta más chicharrones en el caso en el caso en el caso de que le revuelven a mí me gusta ver cómo lo revuelven a ti no sí a mí sí a mí sí con chicharrones y pita y y chilorio ah oiga un chilorio tan bueno que hacen para allá para la cruz sí buenísimo sí un día lo voy a invitar ah está bien un chilorio y le lo hacen en el caso sí tan bueno que no puedes dejar de comer ¿cuántos taquitos te echas tú Ramón de Chilorio? no le he echado unos 4 4 más un 10 10 sí sí te creo que 10 sí te creo sí se echa los 10 ok ¿qué es lo que le gusta más a usted? ¿me va llegando a masacrar a usted? de masacrar voy a ver ¿no? es de tiene un poquito quemado no alergia alergia sí sí me fui a la playa a la verga y al tata pues la tata viene de este cabrón también es ese güerillo ¿no es el güerillo? ese güerillo sí es joto sí es güerillo joto ¿esto es joto? sí ¿hoy? una vez ¿y? háblale como le hablas al Alonso a ver Alonso ¿y cómo le hablas? a ver ¡ay tonto! ¡ay tonto! dile dile ¡ay tonto! ¿qué rollo compa Ramón? ah que mamá ¿cuándo vamos a tomar con una muchachona pues? ¿ah ya anda con una muchachona? no ¿cuándo vamos a tomar usted y yo? ah mañana ¿con una muchachona? ¿mañana? no el Ramón no puede tomar con una barra es bien mandilón es bien mandilón el Ramón no lo regaña la mujer está viendo la chaparra en la cámara está viendo la chaparra ah así de plano sí inga compa así de así de se le va a enojar mire usted dígale usted sabe lo que tiene yo no entiendo mi pata ándale así se te va a armar con la chaparra piensa lo que dice Ramón sí sí y tengo usted dónde viene para acá para para sacar ¿para dónde vivo? sí ¿vivo aquí en Culiche? ¿aquí? ah ¿quién es la mujer o su mamá? para allá para para el salado yo vivo solo ah no sí vivo solo mi mamá vive allá en su casa yo vivo solito ándate mamá pero no tengo esposa consígame una ah sí consígame ahí dígale la cámara una chaparrita buena para ella para él para que sepan sí tú cómo crees que le gusten las morras güey al compa lo duro qué dice tú cómo crees que le gusten qué me va a gustar cómo crees que me gusten a mí las mujeres nalgona nalgona sí chichota chichona también ah sí cinturita ay papacito cinturita güerito morenita ¿qué quiere morito o un chilango? un chilango güerita espada tú un güerito mío cállate tú marquete la peloguera cómo te gusta el peloguero y la beba ay la beba le encanta la beba mi compadre sí ¿te viste que la baba? ay un payate oye ¿por qué no le hagas un CD corrido? ¿quieres que te componga un corrido? sí o un CD de corrido un CD corrido ah sí te voy a dar un CD de corrido ahorita te lo doy ya no se usan los CDs Ramón pero también le puedo componer un corrido ah no está bien me da permiso sí con eso sí si me das una galleta o no ¿cómo no? agárrele usted también con coquita ah para que se despierte también ya no ha sido el base no, si voy no, yo no te he visto yo sí voy ¿dónde va a pasar el base? iremos pues sí hay que ir tú le vas los tomateros sí no, yo no allá ganaron sí aquí en Bulegán ya ganaron sí ganaron ayer sí, sí una serie una serie mundial ah, la serie mundial de aquí en Bulegán y ganaron ah, ok, ok sí, sí, sí vi que había partido sí, sí ganaron y no lo van a dejar yo creo que había menudo yo pescadito y es una banda cabrón comiste menudo entonces sí te gusta más chino el menudo es pequeñito es más bueno a mí no me gusta el menudo la neta ¿y este? oh, a este le gusta mira le gusta el menudo yo creo ay, papacito le gusta que hay que que hay que canoa oye le encantan los hombres grandes sí creo que estén grandes ah, no, sí grandes oye, pero a ti por ejemplo si tú si tú me consigues una novia yo te consigo una a ti ah, no, sí ¿te parece bien? sí ¿cómo va a ser lo que me vas a conseguir a mí? todo ¿cómo? ¿qué va a tener? nalgonas ¿nalgonas? unas nalgonas está bien un chuchuchón machín sí la cinturita ay, papacito me va a encantar machín machín me va a encantar y bonita ojo verde sí ojo verde azule azule o verde está bien sí y tú ¿cómo la quieres? una morena morena sí una morena que esté bien buena una morena buena jajaja pero que esté bien puesta para mi compa el Ramón sí ay entonces morena nalgona nalgona chichona chichona cinturita sí cinturita sí o te gustan también gorditas eso no no cinturita que la agarre y la agarre ay ay sabroso diga y cuero de azule pelo negro ojo azul pelo negro o pelo azul así mero te la voy a conseguir ahí tengo una amiga perfecta ahorita saliendo vamos a ir con ella vale vale si quieres o no si que tanto quieres a machín machín pierre con eso y dónde lo vas a invitar a la muchacha Ramón vamos a ver para el circo allá con ella al circo yo no he ido al circo ¿dónde fuiste al circo? no he ido todavía al circo allá ya güey ah sí sí ya lo he visto y no he ido nadie me ha llevado no me ha llevado me lleva usted y vamos ya y Ramón lo va a llevar ay ya me reaste a favor y vos lo llevamos oye Ramón y después del circo ¿por dónde te la vas a llevar? al hotel ah así de rápido vámonos cirquito y hotelito vale ya está algo bien sí está bien y en el hotel qué rollo que qué van a ir al hotel o qué no nomás para ver la tele a eso se va a ella se va es cierto a eso se va y yo a eso voy oye pero él él va a otras cosas yo lo he visto entrar a hoteles con hombres con este él yo he visto que va con hombres él es cierto güey ya irán a dormir a dormir irán a dormir o a ver la tele o a ver la tele pero háblale como tiene que hablar aquí se va oye yo ay no sabes ahora no sabes la loca no sabes oírnos hasta me dieron ganas de tirar balazos una vez te gusta que tiren balazos sí las perras eso van sí hierve la sangre compadre y con el sombrero bien puesto para que sepan eso es todo y otra pregunta más eso es curioso cuántas horas no sé como seis mil y feria seis mil pasaditos y acá también lo mismo he hecho un corrido con cuál la cordial lo quiere ramo con el blanco o del negro el negro de qué gente se lo ha hecho el corrido de guatitos de guatitos de justitos y como va la cumbia de este Gilberto a ver el sombrero y el helado el sombrero el helado vámonos para el corrido tengo muchas ganas de pasar un rato de estar en el helado de estar para mis amigos ser a fin soy un colegio de ser un zambadado orgulloso de ser un zambadado de ser un zambadado de ser un zambadado de ser un zambadado me gustan las cosas buenas no acepto lo más o menos a mí nadie me respela porque no nos entendemos cuando mi piso la truena es porque ya estuvo bueno conmigo nadie se queda porque el caliente no arreglo soy muy empeza la gente si no lo sabe ya sabe me gusta que me respete soy jefe soy principiante me gusta gastar billetes y no ando fanpardeando y a mí me apodan el chavo y soy el viejo de mayo ¿tú no quieres tocar el acordeón o qué? sí, me voy a comprar una, me voy a comprar una loca pues me vas a comprar una a mí ¿y? ¿de cuál te gusta Marablas con la negra? ¿la negra? ¿la negra? ¿y el acordeón? ahí está ¿cómo que te gusta la negra Ramón? ¿de este? de acordeón ah, de acordeón explique bien explique bien hay mucho mal pensado como el paul sí, porque el Ramón dijo que le gustaba la negra pues pues así dijiste tú güey al pendejo ¿a quién te entendió ese tema? pues yo así escuché que te gusta la negrona este es un poco blanca ah, ¿te gusta la blanca? ¿están blancas también? pero estas están muy chiquitas ¿y estas? ¿te gustan más grandes o chiquitos? ¿grandes? ¿y qué rollo loco? nada, aquí para atorear ¿qué le ha hecho? ¿cuándo? ¿qué le ha hecho a atorear? ¿puro paquetonear aquí y nosotros? ¿y? puro huevoñal ¿está bien? como jefe así es de jefe como jefe ¿qué soñaste ahorita güey? ¿eh? ¿ahora que te dormiste ¿qué soñaste? no, 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 soñé nada más chiquito ¿está dormido Ramón? no nada, no va no estaba descansando los ojos nada más sí ¿agarrando puertas por? sí, va pasando así ¿qué? oye ¿qué más te podré preguntar? ¿o qué me vas a preguntar tú a mí? ¿ahora? sí ¿dónde viene usted? viene Burlecán y usted va a ir al rancho lo que va a tener ustedes ellos ¿él? ¿él? ¿él viene allá de ¿sabes dónde está el basurón? sí, allá para allá para allá para allá para allá del basurón con todos los fotos que ven ahí háblale, háblale hijo, toma allá ¿hasta allá viene? ¿verdad? ¿verdad? hasta allá de 90 vaya, vele dije, voy a ir con Ramoncito ahorita ahí voy, ahí voy ahí voy, ahí voy ahí, ahí, ahí chico tonto oye, qué rollo queremos al circo a ver los elefantes vamos, vamos, vamos ¿trenan elefantes todavía? no no muy payaso puro payaso ¿cuál circo te gusta más Ramon? el Rolex ya no hay Rolex el que fuimos anoche se llama Tianis algo así oye ¿a eso fuiste el Tianis? sí, ¿vamos o qué? vamos vamos, vamos oye oye, pero si se puede pistear adentro ¿no? ¿eh? sí ¿eh? hay que tomar ¿ahle? ¿hay que tomar con la flebita? ¿ah? ¿ah? ¿eh? tomamos con la morrona a gusto allá, en el circo allá adentro hay morras ¿ahoy? mi bikini ¿ahoy? ¿hay un amigo acá? ¡ah, bueno! ¿cómo está eso? bien, bien ¿qué es? ¿qué es? ¿qué? ¿viste con él? sí no te vayas ¿cómo Ramón? no te vayas no te vayas no te vayas nada de eso no haga la nota aquí no pues aquí no va Ramón aquí no va pero la neta la neta ¿por cuánto dinero? ¿de qué? ¿por cuánto dinero me cobrarían por darle un beso a un joto? ¿un beso a un joto? sí no, no no, ni por todo el dinero del mundo ninguno ¿ni a este güerito que está aquí? ¿y a este joto? no, peor no, peor oye, pero está ahí bonito ¿quién es? ¿este joto? sí oye, puto oye, que no se rían esta madre, puto ¿qué joto de puta madre? ¿el millón? ¿el millón? sí cada día falta menos para llegar al millón ¿hoy? esto ¿y qué vas a hacer cuando llegas al millón? en la fiesta ¿y quién va a tocar? ¿y usted la receta? ¿la receta? ¿para que sepa más? sí a huevo ¿dónde vas a hacer la fiesta? yo ¿dónde la otra vez o qué? ¿allí en la casa? ah, bueno ¿cómo cerramos la calle? ¿cómo cerramos la calle va, Ramón? empezamos la calle ahí agosto ¿cochitos? un cochito allá ¿cochito del caso? sí a que sepa bien bueno sí, gusto se me antojó más chico sí y unas carnitas con limoncito salsita ay 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 cebollita morada bueno ¿qué más vas a preguntar? ¿qué vas a preguntar tú, Pablo? tú pues tú eres bueno, güey ¿ahí en tu rancho qué hace? ¿vacas? vacas borregas borregas maíz maíz este frijol frijol cártamo ¿sabes qué es el cártamo? sí ah, pues cártamo también siembra tomate tomate, chile chile, cebolla julia huevo huevo el ramón el ramón también se va a ordeñar ¿le has ordeñado? ¿le das una vuelta, pues? ay, venga agua chile, 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 leche vámonos chile, aquí en el vaso chile, chile, chile ¿has tomado? ¿has tomado leche bronca? ahí está ¿y has tomado leche bronca? ¿he hecho comil? ahí va este es el cigazo le he hecho comil a gusto oye, carnal ¿sí? ¿y para tu rancho no tienes rancho tú? ¿sí? ¿sí? ¿y qué hacen para tu rancho? el rancho está en ese lado ¿sí, pero qué hacen? ¿qué hacen para allá? allí hacen comida tortillita de maíz hacen vacas ¿lo qué hacen? vacas coches coches borregos borregos, ¿qué más? de de los montes caldo de gallina caldo de gallina miel de enjambre apanal apanal, ah, qué bueno está ese va le gusta empanal ¿a ti te gusta? sí a mí también me gusta la panada y la pata de mameca así sí, gracias con los pelos ay, ¿y con qué las quemas? ¿eh? con un palo con un palo ¿y las naranjas te gustan? naranjas, sí del árbol, cortarlas y comértelas sí, sí la guayaba pao gusto ¿con tirador o qué los tiran? ¿eh? ¿con tirador o qué? con tirador, sí pao pao las naranjas en la pava de gandy pao cabozona pao oye, ¿nunca ha sido a las palomas, Ramón, en el rancho? sí ¿casa palomas? sí ¿cómo le hacen? ¿casa palomas, Galeli? vaya está bueno, está bueno eso sí ¿qué estamos diciendo? que eres también del salado tú sí ah, yo también ¿y? sí ah, está bien ah, pues ya le echamos ahí limón dale una carnita, ¿sabes? ¿cómo te quería? ah, está bien con chicharroncito sí ay, papá ay, no ay, no ¿y cómo te vayaste? no lo voy a llevar ay ¿qué me lleve o no? ¿qué me lleve o no? no, se lleve o no ay, puchima ya te oye, si no lo llevo yo, ¿lo llevas tú? ¿lo llevas tú? no, no, no voy a dejar que se sube conmigo ah, sube verga no, conmigo no se sube no no, conmigo ay, no conmigo no, puro verga pero le llevo un camión ¿con quién se lo vas a llevar? no, échalo con uno de estos de la bola ¿quién es el mascoto de quién? ¿el mascoto de aquí? sí es el alpagol ah entonces el alpagol con el alpagol se lo llevan no, no van a llegar se van a parar en el hotel ay ay se me acabamos quedando el camino, Ramos ¿qué está? tú ya sabes sí, chicharron, pañate pues es que le gustan le gustan güeritos al alpagol ¿le gusta el alpagol? no, Ramos ¿qué pasó ahí güey? ¿y en vallate? hasta ahorita todavía no ¿no? no ah algo bien oye, pero vamos a ir bien ensombrerados sin botar sí, sí en camisados sí como es el rol es así, eh ¿y a saludar a quién? ¿a quién me voy a saludar pa' allá? allá, ¿dónde? allá, pa' allá pa' allá para que sepan vámonos con eso créatelo listo, Ramón listo hay que despedirnos, Ramón muchas gracias pero sus redes sociales las redes sociales Low la receta en todos lados y la receta music el grupo el mío va a ser en youtube en el tiktok en tiktok también que te sigan en el tiktok en youtube y en la fiesta del millón ¿quién va a tocar? la receta para que sepa ¡ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!